Gracias, buenas tardes. El descontento fue evidente entre quienes acudían ansiosos a las bodegas móviles del Inespre y al llegar se enteraban de que para aprovechar los precios prometidos por el gobierno tenían que comprar un combo de 299 pesos que incluye un pollo entero. Está muy mal la cosa, deberían ser todo individual, no de que es un combo para venderle un pollito a uno. El propio presidente Abinader había anunciado el lunes que mediante un acuerdo con avicultores Inespre vendería la libra de pollo a 50 pesos y un pollo entero a 125. El gobierno tiene que tratar de ayudar a la clase de poseída de este país que somos los que más sufrimos. Para adquirir la carne de pollo los ciudadanos deben comprar el paquete completo que incluye dos libras de arroz, dos libras de habichuela, una libra de cebolla y un paquete de espaguetis de una libra. No encontré el pollo, compramos jamoneta, arroz, azúcar y papa. Mientras muchos de los asistentes preferían no comprar el combo por no tener a mano los 299 pesos o porque solo les interesaba el pollo, otros consideran incluso que el gobierno debería incluir otros productos como plátano cuyos precios también han sufrido alzas significativas. El director del Inespre, Iván Hernández, informó que el gobierno se mantiene vigilante a los precios de la canasta familiar. Los 4 millones de libras a 50 pesos costarán 200 millones de pesos. Ese será el costo del programa. Las autoridades informaron que las bodegas móviles del Inespre recorrerán desde este miércoles y todo el tiempo que sea necesario todos los barrios populares del país. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias.